Nosotros estamos ahora con una promoción más que interesante que dura hasta el 31 de diciembre en el cual la gente puede asociarse abonando directamente el derecho de pileta y el mes corriente de la cuota, nada más. Nosotros no cobramos cuotas de inscripción, es decir que es una promoción más que interesante para poder aprovecharla y acercarse acá a las instalaciones del Paraná Robin Club, la cual ofrece sus piletas acá en la sede, dos piletas climatizadas, una también al aire libre, otra para menores también, luego tenemos las piletas de tortuguita y lo bueno es que el derecho de pileta que nosotros ofrecemos dura para todo el año. Así que eso implica que están abiertas las piletas para aquellas personas también que quieran acercarse a hacer natación, contamos con un staff muy importante de profesores, eso tiene que acercarse acá al club en el horario de secretaría, la cual funciona de lunes a viernes de 9 a 19 horas de atención al público. ¿Precios? Bueno, los precios del derecho de pileta, el individual, sale 1.750 pesos, luego el derecho de pileta familiar sale 5.000 pesos, eso implica 3 integrantes y tenemos también un derecho de pileta que tiene un valor de 5.500 pesos de las familias que estén compuestas por más de 4 hijos, así que es un precio más que importante a considerar para que la gente que no conoce el Paraná Robin Club venga y disfrute plenamente acá de nuestras instalaciones. Daniel, ¿con qué cuenta el Robin, aquellos que ya se hagan socios, para que puedan planearnos este verano? Bueno, más allá de los ingresos a las piletas que estaba hablando Claudia, para los que no conocen, el club tiene 3 sedes, una es donde estamos, que es la sede principal, que a su vez también tiene el anexo de la playa, el río, por ahí para el que le gusta disfrutar de la arena, digamos, y también de actividades náuticas. Y después tiene la sede de tortuguitas, que ahí también tiene las piletas, y bueno, cancha de rugby, de hockey, canchas de tenis, tiene distintos espacios, una cantina, lindos lugares para estar, para disfrutar durante el verano y durante todo el año. Y el predio del Yarará, que también tiene canchas de tenis, y cancha de rugby, también tiene quincho, y bueno, un lugar lindo para estar al aire libre, digamos. ¿Y qué disciplinas se pueden encontrar? Bueno, nosotros, así como anunció Daniel, tenemos tenis, hockey, rugby. En total son 11 disciplinas para aquellas personas que quieran acercarse y practicarlas, digamos, tanto adultos como niños. Ponemos mucha atención en que cada disciplina cuente con el deporte infantil, porque eso es lo que marca un crecimiento para cada disciplina y para nosotros también como institución.